Buenos días, somos el grupo 2. Les vamos a presentar nuestro tema Mujeres fuera del orden. Japón es un país en constante desarrollo, donde se ha sufrido la inequidad en la mujer hasta el punto que la sociedad ha encasillado su categoría en ser una chica buena o una chica mala. Consideramos a la chica mala como una categoría en constante cambio y que cambia con la percepción del público. Las chicas malas toman las marcas y los rasgos denigrados de la feminidad definida culturalmente y lo celebran. También las chicas malas son representadas como voraces e incontenibles, asociadas con animales. Según Maxine Hong Kingston, ¿no es ser una chica mala casi como ser un chico? Las chicas malas simplemente están haciendo las cosas que los hombres hacen, lo que ciertamente no les sienta bien a todos. Contextualicemos sobre la situación de la mujer a lo largo de los años. En Japón, anteriormente no había una diferencia marcada respecto al género, hasta el periodo Azuka en el siglo VI, en el cual se instauró el budismo, el cual desequilibraba los dos géneros, promoviendo que la mujer era un ser impuro, la reencarnación de la carnalidad y el exceso. Por esto, la fuerza femenina se vio privada de su potencia al ser reducida a posiciones de degradación, como Izanami, conocida como la mujer que invita, es la diosa de la creación y de la muerte, o exaltaba posiciones del esplendor tan inviolable como Amaterasu, diosa del sol o como la llaman, diosa gloriosa que brilla en el cielo, que está más allá del alcance de la mayoría de los simples mortales. Debido a que las mujeres han estado constantemente expuestas a historias e imágenes que las definen como seres negativos y débiles, inconscientemente aceptan esta definición como irremediablemente cierta, considerando el prototipo del mal femenino. ¡Suscríbete al canal! En el periodo Kamakura, en el régimen Shogul, la mujer se convierte en una herramienta política y económica, la cual se tenía que someter al patriarcado por la reputación de ser impura que trajo el budismo, que además promovió el analfabetismo como una cualidad femenina. Más tarde, en el régimen Shogun Tokugawa, en el periodo Edo, estas prácticas pasan a los estratos medios y bajos. La sociedad encasilló a la mujer como un objeto, el cual es funcional para servir al esposo y criar a los hijos, y que perdería su valor si se quedase viuda, fuese infértil o fuera madre soltera. En consecuencia de marginar a estas mujeres, se establece el barrio de Yoshiwara, en donde entra la prostitución y las llamadas geishas, que adquieren esta connotación de chica mala, pero eso lo veremos más adelante. A finales de Edo y comienzos de Meiji, comienzan a verse cambios en Japón, y se ve cómo da paso a la educación femenina por medio de las escuelas. Como cambio, se abrieron las escuelas de solo niñas para familias de clase alta y media, las cuales ayudan a las niñas y adolescentes a ser mejores madres y esposas. En julio de 1899, el ministro de Educación Kabayama Tsukenori dijo, Las escuelas superiores para niñas existen para alimentar a las buenas esposas y a las madres sabias. Como consecuencia, además de nutrir un carácter cálido y casto, el temperamento más bello y elevado, es necesario que proporcionen el conocimiento de las artes y oficios necesarios para la vida de la clase media y alta. Más adelante, con este pensamiento, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la educación de las niñas se la instituyó de manera abrumadora, por el bien de una nación próspera y poderosa. Si criaban bien a sus hijos, serían soldados que servirían a su patria. O como las leyes recientemente instituidas para la mujer, convirtieron el adulterio en un crimen punible en 1908, sugiriendo medidas gubernamentales para garantizar que todos los posibles herederos fueran realmente descendientes biológicos, ya que, según ellos, existía una creencia moderna que la sangre de las parejas sexuales anteriores permanecía en el cuerpo de la mujer después del coito, afectando así la paternidad de la futura descendencia. Esto dio como resultado una demanda de mujeres vírgenes. Como señala Kawamura Kunimitsu en La modernización de la sexualidad o Sexuality no Kindle, esta convención pedía que las mujeres permanecieran vírgenes hasta el matrimonio y protegieran su castidad para mantener la sangre pura que tenían y asegurar que había un linaje puro, libre de algún rastro de sangre mixta que se produce al tener relaciones sexuales con múltiples parejas. Ya para el periodo Showa, la escolarización de la mujer se volvió cada vez más común, gracias al catolicismo que empezaba a llegar a Japón, el cual contribuyó al pensamiento de que había que respetar a la mujer y la construcción de escuelas femeninas, dando paso a que pudiesen asistir a las escuelas, ir a las universidades, tener trabajo y hasta tener su propio sueldo. Debido a esto, las mujeres empezaron a trabajar en distintos ámbitos, primero solo como profesora y médico, dando paso a la normalización de la mujer trabajadora, la cual aún no es muy bien vista. A raíz de lo anterior, se puede evidenciar la injusticia y la opresión que han sufrido las mujeres por el patriarcado. Debido a esto, surgen nuevas y distintas maneras de romper ese patriarcado, lo establecido, lo correcto, lo que deben hacer las mujeres. Las personas denominan esto ser una chica mala. Ahora hablaré del arquetipo del mal femenino, el cuerpo como arma. Un arquetipo se entiende como un ejemplo, modelo o estándar que se toma en cuenta para imitar, reproducir o copiar, que además está relacionado o de cierta manera representa la perfección de algo. En el caso del arquetipo del mal femenino, es preciso mencionar que no es una realidad dada, sino por el contrario, es un paradigma construido en la sociedad, en este caso específico, la sociedad japonesa. En la construcción de este imaginario, se le atribuye a la sociedad machista, a los hombres que han determinado cuáles son las características de este arquetipo. A partir de mitos, religión, conceptos de Estado, medios de comunicación y otros aspectos, los hombres construyeron un imaginario que muestra el cuerpo de la mujer como un arco. Así pues, la primera de estas características está relacionada con las características físicas del cuerpo de la mujer. De cierta manera, se tilda de impuro el cuerpo de la mujer por situaciones tales como la menstruación o el parto. Esto causa que el cuerpo de la mujer sea un lugar de cambios y transformaciones milagrosas, lo que muestra la peligrosidad y amenaza del cuerpo desde la estabilidad del orden masculino. En otras palabras, puede afirmarse que el cuerpo de la mujer es el objeto que hace pecar al hombre, como de hecho es lo que algunos consideran que sucede en la historia bíblica del Génesis entre Adán y Eva. Por esta razón, es que los hombres buscan ciertas características en la mujer que contrarresten esta impureza. Dichas características son la inocencia, dulzura, debilidad, incapacidad de trabajar. El hombre considera que la manera de contrarrestar este arquetipo es por medio de la superioridad y control sobre la mujer. Históricamente, han sido muchas las formas en que las malas mujeres han intentado alzar la voz y darse a sí mismas su merecida autonomía, es decir, su propia norma en un sistema patriarcal opresivo. Así es como en cada época, esta búsqueda por la independencia se ha manifestado de diferentes maneras. Por ejemplo, las malas mujeres se han caracterizado por llevar todo a los excesos. Así es como ellas tomaron las marcas y los rasgos denigrados de la feminidad, definida culturalmente, y los celebraron en un nuevo movimiento definido como hiperfeminidad. Así el maquillaje, las compras, las fotos entre amigos y la escritura floreada se llevaron al extremo, y se han resignificado como parte de su lucha. O como en el caso de las geishas en el siglo XVI, que empezaron a tocar el chamisén, un instrumento netamente masculino. Estas formas de desobediencia a las normas sociales tienen un lugar especial en las diferentes formas de expresión artística. La manifestación de las chicas malas se ha reflejado de distintas maneras y en distintas situaciones que están o no relacionadas entre sí. Por ejemplo, desde la mitología existen varias historias. Está la historia de la anciana a la montaña, como lo mencionó mi compañera anteriormente, y también la historia de la serpiente, la cual narra cómo un sacerdote viajero le promete a una joven mujer que se casara con ella, pero luego cuando ella se da cuenta que la había engañado, enfureció, falleció y se convirtió en una serpiente venenosa, mostrando la verdadera maldad de su corazón. La serpiente lo quemó vivo y lo obligó a ser su esposo, haciéndolo víctima de la incontrolable sexualidad femenina. El mensaje detrás de esta historia era que interactuar con las mujeres es un peligro para los hombres. Las chicas malas desafían la propiedad masculina de la esfera pública y combinan las distinciones entre los dominios públicos y privados. Un ejemplo claro es el de las geichas. Cuando las artes del teatro pasaban a ser vistas como artes de hombres, las mujeres que buscaban formación en estas artes, o que las interpretaban y hacían presentaciones, se consideraron fuera de lugar. Se muestra a las mujeres como autónomas, como personas que buscan evitar la responsabilidad de procrear, tener una familia y dedicarse a estas. La segregación de las mujeres se manifestó en distintos ámbitos de la vida de estas. Una de las situaciones más representativas era la situación de las geichas. Este grupo de mujeres en la sociedad se dedicaban en principio a estudiar la música y danza clásica japonesa, y sus performances eran espectáculos nocturnos llamados osashiki. Ser una geisha implicaba casi en todos los casos ser una mujer por fuera de la vida común, que indicaba que debía casarse, tener hijos y así formar una familia. De cierta manera, ser geisha era sinónimo de evasión de responsabilidad familiar. Con el paso del tiempo y bajo la influencia occidental estadounidense, el oficio de las geishas fue directamente relacionado con la prostitución. Así, la denominación geisha se fue apartando de lo artístico y se fue acercando a los servicios sexuales. A pesar de que esta práctica estaba prohibida en la sociedad japonesa, las geishas siguieron existiendo, puesto que en principio la venta de sexo no era oficialmente parte de sus servicios. Debido a la anterior, se crearon o surgieron los barrios de placer. Era el único espacio legal para las artistas femeninas y las geishas. Era una zona de seguridad donde las autoridades no lograron impedir el desempeño de sus labores. Finalmente, dentro de esta lucha por el espacio público, con la restauración Meiji se le acarrizaron grandes actuaciones de mujeres en espacios públicos, que antes estaban bajo el completo control masculino. Ahora hablaré de las Filipinas en Japón, el racismo y los estereotipos. Desde la década de 1960 y después del régimen autoritario de Marcos en 1986, los filipinos fueron provocados a convertirse en productores y consumidores de bienes tecnológicos japoneses. Asimismo, los filipinos han recibido cultura popular japonesa junto con los visitantes y los negocios. Por medio de esto, los filipinos han llegado a retornos exitosos de Japón para perseguir sus sueños y estilos de vida modernos. Gracias a este punto de vista generado por el éxito de Japón, las migraciones de mujeres asiáticas al occidente se han asociado como una forma de liberación de opresión y escape de las tradiciones asiáticas. Sin embargo, en esta búsqueda de liberarse de la pobreza, las mujeres filipinas en Japón sufren estigmas sociales, como que para lograr sus metas en este país deben someterse a trabajos sexuales para así conseguir una pareja con nacionalidad japonesa. Debido a esa estigmatización, se insiste en la diferencia étnico-nacional que tiende a reforzar los estereotipos de la mujer como víctima, lo que lleva a que las relaciones suelen ser estereotipadas por la parte femenina como pobre o trabajadora sexuales y el masculino como incapaz de casarse. El primer punto de vista considera a las filipinas malas, ya que son transgresoras de los roles y lugares ideológicamente para las mujeres, refiriéndose a que son ajenas a la cultura japonesa y sus costumbres, ya que no cumplen debidamente lo que esta sociedad les impone. Se les considera víctimas de las transgresiones que sufren al ser etiquetadas como trabajadoras sexuales por su origen, de esta forma se ven oprimidas y juzgadas por las etiquetas que les ponen. El segundo punto de vista considera a las filipinas que se vuelven malas por ambas transgresiones para afrontar estereotipos y concepciones de sus esposos, ya que se continúa viendo el sur como la parte de favorecida atrasada y el norte como la parte desarrollada. Por otro lado, tenemos a las colegialas, estas niñas de familias adineradas que acceden a la educación durante el final de la época meiche. En estos casos, el objetivo principal de la escuela, convertirlas en buenas madres y esposas, se veía desviado por los temas de la curiosidad sexual. Por esto, otro gran desafío hacia el control masculino y hacia lo que se espera de una buena mujer, fue el de las colegialas, que, como ya se mencionó, además de acceder a una educación restringida por la clase social, tuvieron la oportunidad de expresar su curiosidad sexual y de probar lo que es la independencia, al estudiar lejos de sus hogares. Es en ese momento cuando las novelas sobre romances escolares empiezan a sobresalir, presentando a las colegialas como las protagonistas, mujeres con las cuales los lectores pudieron vislumbrar el mundo liminal de donde ellas desafían las llamadas estructuras sociales normativas. Una de las novelas más representativas de este movimiento es Makase Koikase, escrita por Kosuge Tengai en 1903. La novela se fue convirtiendo poco a poco en una forma de expresión de las incertidumbres cotidianas de ser mujer, visibilizando la voz de mujeres escritoras como Yoshia Nobuku. Nació en 1896 y murió en 1973. Escritora abiertamente lesbiana, que relata historias alrededor de la niña, flexibilidad de género y sexualidad, niñas jugando con otras niñas al romance. También provoca una revolución en la forma de vuelvo erótico y el comportamiento sexual. Un ícono de esa época fue Sada, un personaje de la vida real, una mujer asesina con comportamientos sexuales perversos. Esta mujer venenosa persignifica la negación a seguir los imperativos patriarcales y la represión sexual que sufrieran las mujeres en esa época. Un aspecto que hizo que su conducta fuera justificada y que el público se simpatizara con ella. Por esa razón se escribieron bastantes poemas y libros sobre su vida y sus crímenes. Fue esa misma represión sexual la que impulsó el auge de los cómics sexuales en 1980, escritos por y para mujeres. Sus historias ilustraban juegos sexuales donde primaba el masoquismo, y se cree que, ya que la sexualidad era un tema tabú para las mujeres japonesas y no les era posible expresar sus deseos y su sexualidad abiertamente, existía una conexión entre la violencia en estos cómics y las dificultades de las lectoras en apropiarse de sus deseos sexuales. De esta manera, los cómics son vistos como una salida para el deseo sexual inherente, pero nunca reconocido abiertamente. Con los cómics sexuales para mujeres de Watanabe Yashui, que mostraban las fantasías fruto de la represión, masoquismo, entre otras. También está el Kogiaro. Durante el verano de 1998 y 1999, comenzó el auge del bronceado Kogiaro, ahora conocido como canguro, el cual se basa en la utilización de crema autobronceadora y salones de bronceado por parte de las jóvenes japonesas. Durante los 2000, comenzó el declive de esta práctica y se comenzó a ver anillos blancos alrededor de los ojos y la utilización de pestañas postizas. Esto provocó que se pusieran de moda combinaciones específicas de colores y accesorios en el rostro como adhesivos, purpurina, el blanco sobre el marrón, todos estos con un poco de carácter teatral. Esta expresión femenina se vio afectada por la prensa, la cual al principio del siglo se adoptaban ojos de águila, uoyahi y sashi, que seguían buscando reprimir las expresiones femeninas, por ende, decidieron usar expresiones racistas como negamake, maquillaje negativo, yamauba, asociado con el mito dicho al principio, y canguro, que significa ojos negros e insinuaciones raciales, como calcetines sucios para referirse a su sexo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, las gyaru actualmente conocidas como gauze, una abrevación moderna de gyaru, se siguió practicando y se debilirió a varias subculturas en torno a la moda gyaru, sin quitar el origen que tiene esta subcultura de expresarse y cambiar este estereotipo que tienen de las japonesas, que son blancas, pálidas, con el cabello negro y largo, rompiéndolo establecido. Y el concepto del linaje puro, que por entonces prevalecía y marcando el cambio del mundo a través de la subcultura, la cual imitaba los estilos que se estaban globalizando por los años 90, y esa metamorfosis de adaptación que generó esta subcultura que hizo posible que dentro de esta se generaran muchas más. Adicionalmente están las mujeres Parasites, las cuales optaron por un estilo de vida conocido como The Bubbly Life. Este es un término que usó a Yash Mariko para explicar la burbuja económica que nació en 1980, donde incrementó el número de mujeres solteras que retrasaban sus matrimonios para vivir libremente en casa de sus padres y gastar su dinero en viajes, entretenimiento y cuestiones personales. En la fotografía, las mujeres se encontraban en ese placer hedonista que iba en contra del ideal de autosacrificio para ser una buena madre y esposa. Esa crítica cultural mostraba la manera en cómo las chicas pueden representar la realidad a la que están sometidas. Es así como la fotografía les ayuda a resignificar las conductas sexuadas sobre sus cuerpos de diferentes maneras, como ponerse en poses provocativas, con los ojos torcidos y comida en la boca, en la existencia de los códigos de feminidad. Como prácticas específicas se encuentran el puricura, en el cual la fotografía no está completa, sin textos que fueran en contra de un uso correcto del lenguaje y de la caligrafía bella y cuidada atribuida a la mujer, además de tener decoraciones como stickers, adhesivos y figuritas. El yapaburi, en el cual las poses se consideran grotescas y repulsivas. Y por último, el lero puri, el cual caricaturizaba esa imagen sexualizada de la mujer. Esta sátira representaba un cambio, no una afirmación de la sexualidad femenina. Más recientemente, en las artes escénicas de los años 90's, las obras sobre el cuerpo femenino, la sexualidad y lo erótico fueron altamente reconocidas con artistas como Osunayama Noriko, de quien ya se habló anteriormente. En este caso, Noriko juega con los tipos de roles sexuales y de género en evolución, poniendo sus propias exageraciones locales de actos raciales y sexuales en la cara de quienes proscriben la homogenización y la estabilización global por medio de sus obras y de los colectivos como OK Girls y Dumb Type. Cabe destacar que la influencia occidental tuvo un gran papel en esa representación de los actos femeninos eróticos. Si bien se consideró que eso atentó contra la pureza nacional japonesa, Noriko proclamó un estado de nación femenino, donde el placer por el placer es protagonista y sus actos artísticos se burlan del estado de nación japonés que era una hegemonía masculina. En el siguiente video les vamos a mostrar un fragmento de la obra Dumb Type. En el video del performance del grupo Dumb Type llamado OR se puede apreciar referencias y críticas a la sumisión y a la manipulación de la mujer. En el primer apartado se observa a una mujer sumisa frente a un ente de control que es el que tiene el poder de la palabra y como éste se va intercambiando de la una a la otra. En el segundo apartado se muestra el nacimiento de una mujer y como ésta desde el primer paso es controlada y guiada por los agentes exteriores. De esta manera se critica el papel de la mujer en la sociedad japonesa. Es importante resaltar los nombres e historias de algunas de las mujeres que han demostrado su inconformismo hacia la cultura de la supremacía masculina naturalizada de Japón y que han dedicado su tiempo a dominar las supuestas habilidades masculinas y se han vuelto demasiado influyentes durante su época. En primer lugar está Komako Kimura sufragista, actriz de teatro, editora de revistas, directora de teatro y escritora. Ella tenía una perseverancia decidida y obstinada que la llevó a más de un enfrentamiento con el gobierno japonés. Así es como en 1913 con compañeras feministas como Nishikawa Fumiko y Miyazaki Mitsuko Komako estableció la nueva sociedad de mujeres reales con la creencia de que las mujeres deberían luchar contra el patriarcado en lugar de vivir dócilmente una vida aburrida bajo la opresiva sombra del hombre. Esta sociedad se estableció con el objetivo de que las mujeres de todo Japón se levantaran y exigieran un cambio para el mejoramiento de ellas mismas y de su país. Komako también ayudó a editar y publicó una revista de acompañamiento llamada New Real Women y en 1917 Komako viajó a Nueva York con su esposo y dijo que la apoyaban con la intención de aprender inglés y para tener más formas de promover el feminismo en Japón. Allí fue tomada una de las fotografías más difundidas de ella mientras marchaba con otras sufragistas en Nueva York. Por otro lado tenemos a Suneko Sasamoto la cual es la primera mujer fotógrafa y fotoperiodista de Japón la cual es reconocida por capturar tanto el Japón de antes como el de después de la guerra. También Murasaki Chikibu fue una novelista poeta y dama de la corte imperial japonesa durante el periodo de Yan es mejor conocida como la autora de The Tale of Genji considerada la primera novela del mundo escrita hace aproximadamente mil años esta obra se compone de las aguasas observaciones de Murasaki sobre la aristocracia y la corte japonesa otra figura representativa es Miyamoto Yuriko quien fue una novelista japonesa escritora de cuentas y ateísta social durante los periodos Taisho y Showa tempranos de Japón Miyamoto Yuriko es mejor conocida por su ficción autobiográfica hizo participación en los movimientos proletarios y de liberación de la mujer también es una de las principales autoras de la intelectualidad de izquierdas altavoz de los más desfavorecidos y quien fue encarcelada en varias ocasiones por sus ideas políticas lo que también causó que sus obras fueran censuradas aún así una de sus obras más representativas es Una flor publicada en 1927 un volumen de relatos donde se puede observar su estilo e ideología por último Hanae Mori quien es la primera mujer asiática en ser admitida como diseñadora de alta costura por la federación francesa de la costura en Francia ella estaba casada con un ejecutivo textil Ken Murray después de obtener su título universitario luego se cansó de cumplir el papel de ama de casa a tiempo completo y madre de sus dos hijos por lo que se escribió en una escuela de costura esto la llevó a establecer su primera tienda de costura en 1951 en Tokio hasta que un director de cine descubrió sus diseños actualmente es importante observar las diferentes maneras de ser mujer en Japón con el comienzo de la era regua el año pasado esta distinción puede ser más notable por un lado está la nueva emperatriz de Japón Masako cuyo título le otorga una presión sobre su comportamiento el cual debe ser acorde a los valores conservadores inherentes de una familia real por otro lado tenemos a las 20 añeras urbanas para quienes trabajar es su propósito y tener hijos no es una meta entre estos dos aparentes polos opuestos encuentran las brechas generacionales y sociales que dictan las maneras de ser mujer en Japón como las japonesas que alondan los 60 años para quienes trabajar después de haber tenido hijos será algo indeseable o las actuales jóvenes rurales que deciden como una opción el tener hijos mientras se dedican a sus labores es así como pensar en las malas mujeres contemporáneas nos lleva a analizar estas diferentes maneras de ser mujer y como siempre llegar al extremo en este caso serían las mujeres posmodernas mujeres desapegadas que no desean relaciones de parejas tener sexo y mucho menos ser madres pero en un país con una tasa de natalidad tan baja las parejas que sienten asco del sexo y las mujeres que no desean tener hijos se podrían considerar enemigos públicos aún así algunas de las mujeres que se sitúan entre lo conservador y lo posmoderno han decidido beneficiarse de las medidas que intentan impulsar la procreación como las políticas de natalidad las bajas de maternidad más largas las excedencias y las posibilidades de reincorporación aún así algunas de las mujeres que se sitúan entre lo conservador y lo posmoderno han decidido beneficiarse de las medidas que intentan impulsar la procreación como las políticas de natalidad las bajas de maternidad más largas las excedencias y las posibilidades de reincorporación esto conlleva analizar como el ideal de esposa evolucionado durante los últimos 20 años ya que este ha sido influido por los constantes mensajes feministas la búsqueda de la igualdad tanto de oportunidades como de obligaciones en los quehaceres del hogar y la posibilidad del divorcio además es importante destacar como algunas actividades se han abierto para aceptar a mujeres dentro de su ejercicio como es el caso del zumo o de la preparación del sushi espacios en donde las mujeres serán vetadas por crecer que contaminaría con su menstruación el lugar de combate en el caso del zumo y la calidad del arroz en el caso del sushi para concluir esta lucha femenina por abrirse espacios que antes eran netamente masculinos hoy sigue siendo muy importante y esto visibiliza la necesidad de más referentes femeninos en conclusión esta lucha femenina por abrirse espacios que antes eran netamente masculinos hoy sigue siendo muy importante y esto visibiliza la necesidad de más referentes femeninos más allá de los propios de los cómics y del manga japonés que aunque tienen gran acogida entre los jóvenes en general están cargados de conductos de su visión que idealizan el amor y el sacrificio por la pareja a través del video se ha podido evidenciar que el término chicas malas o chicas fuera del orden son las representaciones de mujeres que pretenden interrumpir las construcciones políticas económicas y sociales por medio de la expresión de acciones fuera del orden para así mostrar el inconformismo y las ansias de cambio estas acciones son conscientes e inconscientes para una causa mayor de lucha que es contra la hegemonía masculina pero todas tienen en común que buscan romper perpetuar cambiar criticar burlar contradecir lo que la sociedad ha construido como bueno o correcto y transformarlo por medio de la acción la exposición la exageración la sátira el arte y las acciones cotidianas o habilidades en lo que se considera malo para mostrar una agencia de cambio frente al inconformismo por medio de un rompimiento de patrones lo que más convenciona de las chicas malas es la capacidad de exaltar y sugestionar la sociedad sobre las dinámicas establecidas y como este giro de lo común ayuda a sobresalir su voz y poder de agencia aunque haya grupos sociales que rechacen actitudes o acciones de estos grupos de chicas hasta categorizarlas como malas ellas han podido darle una vuelta al término de lo que es malo en un llamado de atención a que lo bueno podría estar equivocado en un llamado a que lo bueno es malo en un llamado es malo en un llamado Gracias por ver el video